Hace unos días subí a Instagram un reel parodiando un poco estos mensajes que tienen algunos libros de autoayuda. Que por cierto, que sepáis que me estoy esforzando mucho en adaptarme a este formato. No está fácil hablar de psicología en un vídeo de 4 segundos y con musiquita y con bailes. Pero bueno, hago lo que puedo. En este reel os pregunté si queríais que habláramos un poco de la positividad tóxica. Y parece que es un tema que os interesa. Y es que además estos mensajes tan del coach motivacional se han extendido y han calado aún más gracias a las redes sociales. Y bueno, ya que son mensajes que directamente tocan la salud mental, qué menos que saber la opinión de los psicólogos. Así que dicho esto, hablemos de la positividad tóxica. Antes de nada, no estoy en contra de los libros de autoayuda, ni de los coaching, ni de los mensajes motivacionales. De lo que sí estoy en contra es de intentar arreglar problemas psicológicos con libros de autoayuda. Muchas veces me llegan mensajes de Claudia, ¿me puedes recomendar algún libro para superar la ansiedad? Oye, Claudia, esto que hablas del apego es muy interesante. ¿Sabes de algún libro que pueda leer para reparar mi apego? Y yo como, ¿terapia? Si tú te haces un esguince, no te compras un libro de cómo curar un esguince. Te vas al médico. Pues ya vale de pensar que un libro de autoayuda te va a solucionar un problema que llevas años y años gestando. Por eso aquí en mis vídeos tampoco os doy pautas de cómo superar un trastorno. Ni de cómo solucionar algunos problemas psicológicos, como por ejemplo los problemas del apego. Es que esos problemas van ligados a tu historia personal, a tu biografía, a tus factores personales individuales. Y para solucionarlo hay que trabajar con tus factores individuales. Los libros de autoayuda lanzan mensajes dirigidos a todo el mundo. Hay que conocer muy bien a la persona, hay que extraer información, hay que ir trabajando según va evolucionando su proceso. Eso un libro no lo va a hacer. Está genial para obtener herramientas, para aprender de ti, de cómo funciona tu mente, para potenciarte, para prevenir que aparezcan futuros problemas. Pero un libro no te va a solucionar nada. ¿Sabes qué te va a dar un libro de autoayuda? Un efímero analgésico. Actitud ante todo, siempre actitud. Que nadie te apague, que nadie te quite esto. Esto es tuyo, es tu sonrisa. Que oye, mientras lo lees dirás ¡Buah! Este libro tiene razón. Si yo cambio mi manera de ver las cosas y me fijo en lo bueno y pongo actitud... Tienes razón, las cosas se llevan mucho mejor y yo me siento mucho mejor. Este libro, la verdad, me está haciendo reflexionar mucho. Sobre qué es lo importante en la vida, sobre todo lo bueno que tengo y que debo agradecer. Y me da un montón de motivación. Porque si quiero, puedo y soy especial y la vida es maravillosa. Es como que después de leer estos libros te quedas con una sensación muy bonita, muy reconfortante. Te quedas como en paz. Parece que tu vida ahora es más sencilla. Puedes con ella. Quizás esta sensación dure unos días. Irás redirigiendo estos pensamientos feos. Intentarás estar de buen humor, fijarte en las cosas bonitas. Probablemente comiences en redes sociales a compartir mensajes motivacionales. Es como que te han metido gasolina en el cuerpo. Pero... ¡Oh no! Poco a poco este efecto se va pasando. Este efecto analgésico. Y entonces empiezas de nuevo a notar ese malestar. Empiezan a venir preocupaciones, pensamientos negativos. Y claro, aquí viene el problema. Y es que tú ya has aprendido que el que decides estar bien o mal eres tú mismo. A ti ya te han dado herramientas para estar bien y ser feliz. Y además estos días has comprobado que haciéndolo te sientes bien. Tienes en tu cabeza toda la teoría y todos los preceptos para poder ser feliz. Y entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué pese a saber esto sigues decidiendo estar mal? ¿Que eres una persona negativa? ¿Una persona tóxica? ¿Eres una victimista? ¿No te esfuerzas? Y claro, a esa culpabilidad de sentirte mal le sumas que es que claro, tú has compartido en tus redes sociales una serie de información que te posiciona a ti en una postura, en un papel de persona feliz. Que puede con todo. Que siempre le da la vuelta a las cosas. Tú te has creado esa imagen de cómo te gustaría ser. Te has proyectado así. Y uff, el sentimiento de incoherencia de entre lo que uno querría ser y lo que luego es, nos lleva a muchos conflictos internos. Mucha autocrítica, culpabilidad, poca autocompasión. No nos permitimos estar mal, no mostramos cuando estamos mal. Queremos controlar todo en la vida para que no pasen cosas malas. Huimos de los problemas y de las personas que se encuentran en un mal estado emocional porque son tóxicas. Llevamos tóxico a todo lo que no cumpla con este estándar de superación. Y si encima a esto le sumamos que tú sigues a cuentas en redes sociales que lanzan estos mensajes y tú un día estás mal y los lees, te sientes como la mierda. O sea, además de que estoy mal, me siento mal por estar mal. Y por supuesto, a esto le sumamos esa ventana irreal que nos proporciona las redes sociales para asomarnos a esas vidas tan idílicas y tan irreales. Inevitablemente el cerebro se compara. Tú puedes estar en tu casa un sábado tranquilamente tan a gusto que entonces dices, voy a ver historias en Instagram. Y empiezas a ver que fulanitos ha ido de fiesta, que Paquita se ha ido a una cena preciosa romántica y luego ha ido una burbuja de estas que ves las estrellas. El otro está de viaje en no sé dónde pasándose lo genial. La otra está haciéndose mil tratamientos estéticos gratis con su código. Claro, nadie enseña cuando está en casa en pijama aburrido como tú, porque no es algo destacable a enseñar. Inevitablemente tu cerebro social, que utiliza la comparación con las demás personas como vía de construcción de ese autoconcepto, lo cual por cierto no es algo malo, es algo natural. Cae en el sesgo de pensar que el único pringado que está en casa el sábado eres tú. Luego que los problemas de salud mental están en auge. Paréntesis. La comparación social es uno de los mecanismos psicológicos que tenemos como animal social que somos para construir nuestro autoconcepto. Nos conocemos a través de los demás. Y esto es algo natural, somos seres sociales. El problema es cuando la información que utiliza tu cerebro para hacer esta comparación está completamente sesgada, manipulada, decorada. Por eso, como os dije en el vídeo de los filtros de Instagram, sed muy selectivos y muy cuidadosos con los estímulos a los que os exponéis. Bueno, ¿qué me estoy yendo? Tener emociones negativas no es algo malo, es algo natural. Fijaos si es algo normal que de las cinco emociones básicas que conforman nuestro instinto, miedo, ira, asco, tristeza y alegría, cuatro de las cinco son negativas. Cuatro de los cinco motivadores que tenemos para funcionar y sobrevivir nos hacen irnos a lo negativo, a lo malo. Y es algo natural. No te sientas culpable por tener emociones negativas en los momentos en los que toca tenerlas. Porque tienen su función. Por ejemplo, la tristeza es una emoción que se genera en los momentos en los que nuestro cerebro percibe que no estamos donde tenemos que estar, que no estamos alcanzando nuestros objetivos, que no estamos siendo coherentes. Es una emoción que fisiológicamente nos lleva a parar, a quedarnos quietos, nos desactiva, nos pone a reflexionar. Y su función es que pares antes de actuar para entonces tomar una decisión que sí te convenga. Si yo lo que hago es ignorar y negar esa tristeza porque es desagradable, lo que estoy haciendo es ignorar esa brújula que me orienta en la vida. Estoy ignorando mi instinto. Me voy desconectando de mis emociones y acabo muy perdido, sin saber qué es lo que quiero y qué es lo que siento. Ahora hablemos de sentimientos que no es lo mismo que las emociones y solemos confundir bastante estos términos o pensar que son lo mismo. Si quieres que explique bien la diferencia, déjame un comentario con un corazón. A grandes rasgos, un sentimiento es una emoción que hemos interpretado. Es una emoción con una carga cognitiva, con un pensamiento. Y sí, es muy importante cómo interpretamos y cómo formulamos las cosas en nuestra cabeza. Porque esto influye en cómo configuramos la realidad y cómo la afrontamos. Yo soy la primera que trabaja siempre la reestructuración cognitiva. Es súper importante modificar nuestro diálogo interno. Que si no sabes lo que es, te dejo al final de este vídeo uno que hice sobre diálogo interno y autoestima. Pero antes de comenzar modo profe a reestructurar pensamientos, esa parte cognitiva que compone el sentimiento, tenemos que liberar la parte emocional de ese sentimiento. Porque por mucho que yo me reformule lo que está pasando, si no me permito experimentar, sentir, liberar, soltar, esa emoción se va a enquistar. Se nos va a ir capas y capas y capas más abajo. Y nos va a empezar a dar por culo por otras vías más útiles. Véase la somatización. Nuestro cuerpo nos da problemas que no relacionamos con esa emoción. Ansiedad, obsesiones, miedos, limitaciones, dependencias, conductas compensatorias, vacíos emocionales. No entendemos de dónde vienen las emociones negativas, repentinas y por qué hago lo que hago. Estoy perdido. Una emoción reprimida, negada, transformada en positividad tóxica, no se va. Se queda ahí. Y como no le haces caso, va a gritar más y más fuerte para que le hagas caso. Va a molestar. He trabajado con personas que 15 años después siguen sufriendo las consecuencias de no haber afrontado emocionalmente lo que tuvieron que afrontar en aquel entonces. Y creedme que esa emoción reprimida se las ingenia muy bien para encontrar otras vías para manifestarse. Cuando te ocurre algo malo y te permites sentir, conectas, obtienes información, te permites guiar por esa brújula y ese sentimiento, según lo saques, según lo liberes, se terminará yendo. Y una vez liberado, entonces sí, vamos con lo cognitivo, vamos con el pensamiento. Un ejemplo clarísimo son las personas que cuando están en la guerra ven cosas horribles y claro, en ese momento no se pueden permitir venirse abajo. Lo que hacen es reprimir y hacerse fuertes. Y claro, cuando llegan a casa, ¿están bien? ¿Están positivos? ¿Felices? No. Trastorno de estrés postraumático. Por eso, chicos, y ya para terminar, es muy importante que cuando a algún ser querido le esté ocurriendo algo malo, no intentemos cortar ese malestar. Por mucho que nos incomode ver a alguien que queremos mal, tenemos que entender que le vamos a hacer más mal que bien. No intentes enseguida poner a la persona de buen humor, no intentes enseguida que vea lo positivo, no le hagas promesas de que todo va a ir bien. Anímale a soltarlo, a expresar, se hace falta que llore, que grite, que rompa cosas. Y cuando llegue a ese estado de calma detrás de la tormenta, ahí sí podemos ponernos a trabajar. Ahí ya, si quieres, le das un libro de estos. Si leer libros autoayuda os va bien para recordaros cosas como que hay que agradecer, que hay que valorar lo bueno, o en cómo tenemos que interpretar lo que nos ocurre, adelante. Perfecto. Pero no olvides esto de lo que hemos hablado. Primero soltar y luego reestructurar. Y para estar bien, a veces primero hay que estar mal. Porque estar mal forma parte de luego estar bien. Porque si estamos ahora bien, pues luego estaremos mal. Un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!